El lanzamiento oficial de este vehículo ya te lo presentamos días atrás. Ahora vamos a ir como hacemos habitualmente en búsqueda de la recepción que le dio la red de concesionarios. Estamos hablando de la marca Fiat y estamos hablando del nuevo vehículo, de la nueva picape Toro. Para eso fuimos hasta el oeste del conurbano, fuimos hasta la localidad de San Justo precisamente y fuimos a visitar a nuestros amigos de Rotter. Desde ahí te vamos a mostrar todo el calor que le dieron ellos y el color también para la recepción de esta nueva Fiat Toro. Estamos con Juan Pablo Mejide que es director de Rotter, concesionario oficial Fiat. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación y en una fecha que no va a pasar desapercibida en lo que es la historia de Fiat en Argentina, que es la presentación de un producto como el Fiat Toro. Sí, muchas gracias por haber venido. Sí, para nosotros realmente es una oportunidad única. Es un producto totalmente nuevo para la marca. Es un segmento total nuevo para la marca, totalmente nuevo. Y nosotros tenemos el orgullo de, en el partido de La Matanza y en el partido de San Martín, estar representando este inicio de la marca en el segmento o en el lanzamiento de la Toro. Bueno, contame, Juan Pablo, como concesionario oficial de la marca, qué representa el lanzamiento de este vehículo para ustedes, para Rotter. ¿Qué representa a partir de hoy tener un vehículo como la Toro disponible para los clientes de la marca? Para nosotros es una oportunidad importantísima, sobre todo porque venimos de dos años muy complicados en los cuales el lanzamiento de nuevos productos no siempre se dieron con la fluidez que nos hubiese gustado. Creo que este caso no solo es un lanzamiento importantísimo por el hecho que es el producto nuevo, sino como te decía antes, el producto va a un segmento totalmente nuevo para la marca y hasta te diría que es un segmento nuevo en el mercado, porque hoy en día la Toro se viene a posicionar como una cuña entre las pick-up livianas y las pick-up medianas. Realmente un producto muy, muy novedoso que le está brindando, que me parece lo más interesante es que le brinda al cliente nuevas opciones. Y que no tiene que achicarse a la hora de cargar porque tiene casi una tonelada de capacidad de carga. Exacto, tiene una tonelada, doble tracción, suspensión trasera multilink, independiente, o sea nivel prestaciones es insuperable, nivel de ingeniería el producto es fabuloso, nivel de seguridad impresionante, ABS, 7 airbags, realmente la marca ha puesto un foco en la ingeniería de este producto fabuloso y lo podemos ver a partir de ahora. Y que me parece que es muy importante tomar en cuenta que es el primer producto que emerge de la fusión de Fiat con Chrysler y que creo que es donde los esfuerzos de ingeniería de las dos marcas se han combinado y han traído al mercado este producto que es realmente fabuloso. En este aspecto también es importante contar, resaltar, contarle a la gente que es un producto que viene de la fárrica de Pernambuco donde también se produce el Renegade. Bueno, comparten ciertas características con el vehículo de la marca Jeep a partir de la alianza que como vos bien decías de lo que es Fiat Chrysler Automóviles. Sí, Pernambuco es la planta más moderna del grupo a nivel mundial. Es la planta número uno, la más moderna, la que tiene los robots de última generación, la tecnología aplicada y esa tecnología aplicada la tenemos hoy en este producto para todos nuestros clientes Fiat en la Argentina. Juan Pablo, contanos en principio cómo está compuesta la red de Rotter. Tiene una fuerte presencia, como decías recién, contanos cómo tiene distribuida la red de Rotter, la concesión Fiat. Perfecto, básicamente nosotros comercializamos los productos Fiat en el partido de La Matanza y en el partido de San Martín. En el partido de La Matanza estamos en la Casa Central y después tenemos otro local en General Paz y Avenida Mosconi y tenemos otro local frente a la Universidad de La Matanza, además de una red de stands en todos los principales centros comerciales y supermercados de la zona donde nos abocamos a la venta de planes de ahorro. Acá estamos en lo que es Monseñor Bufano o Camino de Cintura, como lo conoce mucha gente, a dos cuadras de lo que es la intersección con Ruta 3, para que más o menos la gente se ubique. Juan Pablo, estamos hablando de una pick-up. Este tipo de vehículos tiene una fuerte demanda en lo que es servicio y en la cual ahí el concesionario, quien presta el servicio, digamos que no puede fallar porque hablamos de un vehículo de trabajo, es una herramienta de trabajo. ¿Cómo ustedes tienen compuesta el área de post-venta, el área de servicios para hacer frente a esta demanda? Bueno, claramente para nosotros el área de servicio es clave, no solo por lo que estás hablando, que en el caso de un vehículo de trabajo le da el soporte al cliente, sino que nosotros mantenemos la fidelidad del cliente a través de la post-venta. Nosotros queremos que el cliente esté muy contento a la hora de comprar auto con nosotros, pero además queremos que esté contento cada vez que viene a hacer el service del auto y que viene a hacer su mantenimiento. Nosotros tenemos tres talleres, uno en esta misma sucursal, otro en San Martín, y estamos abriendo un formato novedoso en el centro de San Justo, en la calle Perón, en la cual es un formato express lane, en el cual la idea es que el cliente pueda llegar al local, hacer su servicio en una hora y poder retirarse con el auto. Porque lo tenemos pensado de la manera que el cliente llega, deja su auto para hacer el servicio, lo deja, hace sus trámites, vuelve a la hora, hora y media y se puede llevar el auto tranquilamente. Entonces eso es parte del compromiso que nosotros tenemos para darles a nuestros clientes una opción eficiente, ágil y útil para poder hacer el servicio lo más rápido y fácilmente posible. Eso por supuesto es valorado por todos los clientes, usuarios de cualquier tipo de vehículo, pero más aún lo que tiene que ver con una pick-up. ¿También ofrecen servicio de lo que es chapa y pintura, lo que es carrocería? Sí, nosotros en esta sucursal somos uno de los pocos concesionados de Red Fida que brinda también el servicio chapa y pintura. En esta sucursal tenemos una cabina de pintura que cumple con los más altos estándares de calidad de la marca para poder hacer cualquier tipo de reparación, tanto sea para clientes individuales como para compañías de seguros. Bueno Juan Pablo, seguimos disfrutando del evento, está llegando mucha gente, así que el interés que vos contabas se está viendo plasmado acá en la llegada de la gente. Te agradecemos una vez más. Muchas gracias a ustedes por venir y esperemos que esto sea un gran éxito para la marca y para nosotros acá en Rotten en La Matanza. Y estamos con Lucas de Lorenzo, que es el responsable de la sucursal Mosconi de Rotter. Bueno Lucas, hablamos con Juan Pablo recién acerca de este importante evento que es el lanzamiento de la Fiat Toro, un vehículo que viene a inaugurar un segmento. Contanos algunas características principales que nos puedas decir de estas tres versiones que los clientes tienen disponibles para poder retirar lo que es la Toro. Bien, vienen tres versiones, todas con motor 2.0, turbodiesel con intercooler, todas con 170 caballos, dos niveles de equipamiento, una Freedom 4x2, Freedom 4x4 y esta que tenemos acá atrás que es la Volcano 4x4 que es el tope de gama. El nivel de equipamiento se arranca muy, muy alto. Todas vienen con control de tracción, control de estabilidad, airbag, ABS, la versión Volcano viene con 7 airbags como opcional, tapizado de cuero en la versión Volcano, Hill Holder, sistemas de antivuelco, o sea el equipamiento a nivel seguridad y a nivel confort, arranca ya en la Freedom 4x2 en un nivel muy alto, digamos. Bueno, Lucas, aquellos que quieran conocer más acerca del producto Toro, de las distintas versiones que tienen, ¿cómo pueden comunicarse con Rotter? Bueno, se pueden comunicar por medio de nuestra página web, www.autosrotter.com, Rotter con doble T, ahí va a tener todos los teléfonos de contacto y las distintas sucursales donde nos podemos atender. Rotter con doble T, ahí va a tener todos los teléfonos de contacto y las distintas